www.catalogowebultra.uninorte.edu.co, y hacer clic sobre nombre de usuario. Escriba su nombre de usuario Uninorte. A continuación, haga clic sobre la opción Contraseña. Y digite su contraseña. Ahora, haga clic sobre la opción Iniciar sesión. Una vez dentro, haga clic sobre el curso al que se dirija como se muestra en el ejemplo. A continuación, haga clic en la opción Clases en línea. Cabe resaltar que en su curso puede tener un nombre diferente como Clases remotas o Sesiones virtuales. Una vez dentro de Blackboard Collaborate Ultra, para ingresar a la sala del curso haga clic sobre la opción Resaltada. Cabe aclarar que el docente pudo haber creado sesiones y aparecerán en la parte de abajo, pero el procedimiento es igual. Se abre una pestaña y debe hacer clic sobre la opción Unirse a la sala del curso. Se abrirá una nueva ventana en el navegador. Espera unos segundos mientras se carga la sesión. Eso es todo. Ahora ya puedes asistir a tus clases. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!